La vuelta que hiciste la mierda No, la vuelta la primera, boli Deciste repela, boli Donde es que ahora brota mi rap desespera No estás entera de esperar, pero ahora mi rap prospera Esta es la nueva era, vos quedas lejos Este se va el viejo y entra uno nuevo que incinera Quieres que te digas loco que ahora te rompo la acera Pero si querés ahora, no tropezarás Quizás pensarás, pero vos caminarás Y si querés te reviento en el trago, en el rap y en el compás Quieres que te digas loco que ahora no sé que estás caminando Pero me parece que te fuiste detrás Venimos rapeando, no tomas mal las tomas que tomaste Por eso mi rap ahora no escuchaste No era así, era que el mar se refleja a tu destaque Pero a veces ponemos las opciones Vos sos un pez dorado que se murió en el mar ahogado Y acá estás rodeado de tiburones Entendés los revisores, kill, misiles, que tres kill, kill Pero en esto no usas la katana Si no, que te crees viola porque fumas marihuana Yo me contendigo que no fritas ya, bro, pero Yo no me fumo las alivas, no soy un nuevo pedazo de cartelero Pero es así, fíjate, te digo que esto es un tiome Tienes esquiles, mis misiles son miles contra miles de millones, bro Así es como se tira una estructura bien cebada Solamente cuando rimo, fíjate, son puras pavadas Este chabón no sé qué quiere aparentar Pero bueno, solamente yo acá puedo estructurar Yo vengo rapeando, freestyle que viene, se fomenta Pero si vos sos de la nueva era, me vas a borrar de los 80 Para que veas que tiene más mensaje que lo que vos La mierda que estás tirando porque solamente a mí no me ceba, bro O sea, no sé qué más responderte No estructuraste una mierda, fíjate, no puedo sorprenderte Y te cagás de risa, te vas a reír dentro de un rato Cuando te rompa el tajo, cuando te llegas a los dientes O sea, te va a expandir todo Y de una forma tranquila vas a comerlo Te digo, brother, vos no tenés inteligencia Solamente para rapear a vos te falta la coherencia El chabón se pone nervioso, le falta un poco el aire A ver que saca el pelo y va llamando a la emergencia Para que te gana asistirlo este chabón Solamente vengo rapeando la improvisación Yo tengo el don, yo tengo solo lo que tengo para dar Porque el rap me da vida, fíjate, con este freestyle Y que me puede ir el aire, pero la coloco Solamente cuando rima, fíjate, cual piña en boco Esto es así, solamente te digo Que vos sos otro turro que salió de escombro, bro Es así, chabón, solamente la repito Vos te alimentabas de dieta, despido Es así, chabón, así como yo puedo rapear Es tu dieta, fíjate, no es freestyle La mía está en el rap, todo el día en la deriva Solamente cuando rapeo en la sheka o en la vía No me importa nada porque me vengo de depilar Para mostrar lo que es, mirar, un buen freestyle A poder faltar un papel de in Italia Me parece que con este rap hacer la cesárea Yo también llame al hospital Para que vengan a buscar tu pieza de Italia Me parece el mejor que yo te rompí los dientes No soy inteligente, pero a esto lo me queda en lo sincrito A vos te dejo en bajo cero Vos tiras más bomba que piqueterones con tujo Ah-ah-ah-ah-ah-ah Ahora que el ram, no sé si se ocorraba a la gente La playa, está la barra, pero si me la perla Nuestro no se le hace nada No, es un terreno, juego, lleno de fuego Luego te mando ahora en la資ina No, desplayemos ahora, es el 5 y no, pero no importa No se sace delante, es la pérdida ¿Entendés que tomo la luna? Hasta el... no sé... ¡Para! ¡Tres, dos, uno! Replica ¿Y Tony? Pará, cerá tu beat Hay un tema para tomar porque tengo la olla muy seca Mirá, si querés yo sigo en el compás Pero en ese rap o te vas para atrás O tus huesos con mis versos van a cerrar Porque tu rap ahora no puede seguir para ti La concha de mi madre la mente se me esplazó Pero ahora soy yo y mi rima no es de cadabra Porque yo sigo rapeando, no soy skater Pero si querés te llevo a rajatabla Yo sé que hola loco esa fue repetida Pero no era mi caída sino que era para completar En esta mierda vos no te metes, vas a la izquierda Y te tropezás con la misma piedra y mierda La concha de mi madre me pasa en el cerebro Pero ahora no hay tu razón si quiero la negro Pero en eso vos no tienes la querida Y a vos es un perrito que todavía brota hasta el estado de esta correa Y yo estoy libre pero yo quiero el calibre Y yo estoy libre pero yo quiero el calibre y yo Tío acá Tío, 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 tío Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Tío, tío, tío Refugio detrás del teclado solamente cuando viene rapeando Mientras este MC viene y prevalece Bro, solamente este chabón se traba Solamente cuando rapeo, solamente salen como lagas No te das cuenta de lo que yo te quiero decir Que tal como es el cigarro tu vida se empieza a consumir O sea, te doy la oportunidad de tu vida Y tranquilamente vos estás rapeando a mal El que te mete la piña y te saca todos los dientes soy yo Así no me arrapas la pizca cuando estás de noche Y vos me empezás a hacer el bucal Me la vas a dejar como un churro 3, 2, 1